Bueno, un saludo muy especial, ya creo que son 19 años, bueno, como si fuera ayer, la gente lo recuerda muy gratamente y bueno, gracias a Dios pudimos aportar para ese gran título, esa gran hazaña. Ah, Manizales, digamos que es mi vida, pues yo soy antioqueño de nacimiento, pero caldense, sobre todo manizaleño de corazón, llevo más de la mitad de mi vida acá en esta linda ciudad, donde me acogieron, donde tengo grandes amigos. Donde nacieron mis hijos, donde me siento cómodo y contento y bueno, a tratar de aportarle ahora a Manizales desde otro punto. Bueno, un bendecido, lo dirás a Dios por ese cariño, por ese respeto de la gente, gracias a Dios siempre se dejó una buena imagen también como persona, que al final para mí es lo más importante. Y bueno, que la gente le reconozca a uno lo que hizo, no solamente deportivamente, sino personalmente y agradecen porque me quedé en Manizales radicado. Entonces, eso para mí es algo único.